Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 3, sesión mañana de los test de pretemporada 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el fin es de Sauber, Kimi Raikkonen ha sorprendido y además McLaren ha tenido problemas en la mañana del tercer día de los test de pretemporada 2019 de la Fórmula 1 Bueno, como sabemos, Raikkonen colocó al equipo Alfa Romeo Racing al frente de la tabla de tiempos en la sesión matinal de las pruebas invernales en Montmeló Y bueno, por otra parte McLaren tuvo problemas técnicos durante las primeras horas y bueno, a continuación vamos a ver la tabla de cómo han quedado los resultados Y bueno, el primer lugar fue para Kimi Raikkonen, el segundo para Sebastián Fettel de Ferrari, el tercero para Nico Hülkenberg de Renault, el cuarto para Daniel Viatt de Toro Rosso Max Verstappen de Red Bull Racing Honda quedó quinto Pietro Fittipaldi de Haas quedó sexto Séptimo, Carlos Sainz Jr. de McLaren Octavo, Sergio Checo Pérez de Racing Point Noveno, Valtteri Bottas de Sauber Y bueno, no está presente en los primeros lugares, lamentablemente Mercedes una vez más Porque todavía se sigue, todavía se sigue mostrando discretamente, todavía sigue mostrando resultados discretos el equipo de Brackley Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao